Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con las funciones de búsqueda y referencia. Estamos trabajando en la guía de aprendizaje RAZ03. Habíamos trabajado inicialmente con el archivo funciones de búsqueda y referencia 1. Vamos a abrir el archivo funciones de búsqueda y referencia 2. Funciones de búsqueda y referencia 2. Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar inicialmente con la función coincidir, que hace parte también de las funciones de búsqueda y referencia. Coincidir. Ahí la tenemos. ¿Cuál es la idea? La idea es que al seleccionar el nombre de un estudiante o un criterio de evaluación, él nos devuelve una posición, porque realmente la función coincidir, eso es lo que hace. Vamos inicialmente a mirar lo que nos dice sobre la función coincidir. Y mire lo que dice. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Eso es lo que hace la función coincidir. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Ya nos vamos a dar cuenta para qué sirve específicamente. ¿Qué pide la función coincidir? Nos pide algo muy similar a buscar b. Valor buscado, matriz buscada y tipo de coincidencia. Recuerden que buscar b pide cuatro argumentos. Valor buscado, matriz, indicador de columna y ordenado o coincidencia. Que es donde definimos si es falso o verdadero. En esta solamente nos pide tres. Valor buscado. Entonces, este dato de acá. Que va a ser el estudiante que yo seleccione. La matriz. ¿Dónde va a ir a buscar él este dato que yo seleccione? Acá. Él va a venir a seleccionar en esta, a buscar en esta matriz. En qué fila se encuentra ese estudiante que yo seleccione aquí. De la validación de datos. Y el tipo de coincidencia. En este caso cero. Porque debe ser una coincidencia precisa. Exacta. ¿Qué va a suceder? Pues en este caso nada. ¿Por qué? Porque todavía no he buscado ningún estudiante. Vamos a traer el valor de algún estudiante. Mariana Pajoy. Me dice que está en la posición 3. Miremos a ver si es cierto. 1, 2, 3. Correcto. Nora Mejía. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso quiere decir. O eso hace la función coincidir. Me devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Pero eso no dice. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Realmente hasta acá como que no tiene funcionamiento. Pero ya se van a dar cuenta lo interesante que se vuelve esa función. Entonces ya sabemos que coincidir lo que me va a devolver es una posición. O sea, un número. No más. Ahora vamos a hacerla para el criterio. Coincidir. Valor buscado. El criterio que yo seleccione aquí. Matriz buscada. Estos elementos. Él va a ir a buscar en qué columna está nota 1 o nota 2 o etcétera, etcétera. Tipo de coincidencia. Cero o exacta. Porque lo que voy a devolver es una coincidencia precisa. Ahí nada porque todavía no le que. No le he seleccionado. El criterio. Miremos un criterio. Promedio. Me dice que está en la columna 4. 1, 2, 3, 4. Correcto. Seminario debería estar en la 6. Correcto. Ahí tenemos el funcionamiento de coincidir. ¿Qué es coincidir? Simplemente me devuelve una posición relativa de un elemento en una matriz. Ya. Pare de contar. No va a ser absolutamente nada distinto. Él simplemente me va a devolver un valor. Ya. Ahora sí, miremos la funcionalidad. Entonces, nos vamos a pasar a la hoja de cálculo. Buscar B coincidir. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, está ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Brina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Miremos este ejercicio. En este ejercicio ya estamos viendo una matriz que está compuesta por unas ventas que se generan en cada uno de esos meses de 18 productos específicamente. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es en estos casos donde específicamente necesitamos una función que nos permita hacer ese tipo de búsqueda. Pues inicialmente podríamos pensar en un buscar B, pero ya vamos a mirar, vamos a construirlo y nos vamos a dar cuenta de que nos van a hacer falta elementos. Entonces voy a llamarla igual buscar B. Valor buscado, pues el producto. Yo acá ahorita voy a hacer una validación de datos de lista donde me traiga los 18 productos o los 20 o los 30 o los 1000 o los 50.000 productos. Eso ya no me interesa. La matriz, pues la matriz en este caso va a ser todo esto. La matriz. Va a ser toda la información, incluyendo los encabezados. El indicador de columna. Recuerden que en el buscar B el indicador de columna es un dato numérico. ¿Qué me señala? ¿Qué me indica? La posición de la columna del dato que yo debo traer. Entonces me explico. Si yo quiero conocer del producto 1 lo que se vendió en mayo, entonces yo contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso sería la columna 6. Ah, yo quiero saber del producto 4 en enero cuánto se vendió. Entonces sería la columna 1, 2. Vamos a iniciar con este primer ejemplo. Quiero saber cuánto se vendió del producto 1 en mayo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indicador de columna 6. Y el rango, pues coincidencia exacta porque necesito ahí con precisión que me diga cuánto se vendió del producto 1 en mayo. Listo. En este caso nada. No hay disponibilidad porque no he seleccionado el producto. Dijimos que íbamos a validar los productos. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio, perdón, producto 1 mayo. 38 euros se vendieron. Correcto. Ahora quiero conocer lo que se vendió del producto 4 en enero. Entonces ya aquí tuve un problema. ¿Por qué? Porque me devolvió los 125. Pero yo no le había pedido esa información. Yo no le dije que del producto 4 en mayo. Yo le dije del producto 4 en enero. ¿Y por qué me sucedió eso? Pues por el indicador de columna. Porque yo le coloqué que necesitaba que fuera la columna 6 y me devolviera el dato de allá. Aquí ya cambió la columna. Aquí ya la columna no es 6, sino la columna 1, 2. Correcto, 102. Pero ahora les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que es lógico que yo esté cambiando el indicador de columna cada vez que me pidan de un producto un mes específico? Ahora imagínense esto de todo el año. Los 12 meses. O imagínense comparado 2020-2021. Entonces 24 columnas. Entonces estoy aquí cambiando el indicador de columna. Yo creo que de una vez en las respuestas de ustedes sería no, pues eso no es lógico. ¿O qué creen ustedes? Entonces usted no. Jefe, espere un momentico. ¿Usted cuál necesita? Necesito saber del producto 3 en abril. Entonces usted acá, producto 3. Bien por acá. Pero aquí le devolvió otra vez este. Porque pues como en el indicador de columna está la 2, le devolvió la de enero. Y a usted ya le pidieron fue lo de abril. Ah, entonces, espere un momentico, espere un momentico. Yo hago un cambiecito acá. Le doy a usted cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, se vendió 300. Ahora el producto tan en tal mes. Ah, no, espere un momentico, espere un momentico. No, mire que se vuelve incoherente. Se vuelve poco práctico, poco funcional. Por la razón de que usted tiene que estar cambiando el indicador de color. Entonces, alguien me puede decir, de un mir, pues entonces en mes, coloque ya los meses. Valídelos. Ah, perfecto. Me parece buena idea. Lista. Los meses. Y ya entonces voy a venir acá y en vez de colocarle en el indicador de columna un número, le voy a decir que me traiga el mes. K9, que es el mes. Vamos a ver. Vamos a volver a hacer la prueba con producto 1, mayo. Producto 1, mayo. Y mire lo que sucedió. Bueno, ¿por qué creen que me devolvió un error de referencia? Cuando debería haberme dicho que se vendió 38. O del producto 4 en enero. Sigue el error de referencia. ¿Por qué creen que se me está generando ese error? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Recuerden, yo acá borré el indicador de columna y coloqué la celda donde estoy seleccionando el mes. Pero cuando hice ese cambio, automáticamente ya me generó un error de referencia. Pero si yo le digo del producto 4 en enero y en vez de colocar K9, le digo que es la columna 2, me debe decir que 102. 102, correcto. Pero mire ya lo que me tocó hacer. Y si reemplazo ese 2 por el mes que es K9, ¿qué creen ustedes que está sucediendo ahí? Muy bien. Esa es la respuesta. Porque K9 no es un número. Y recuerden que yo les dije que el indicador de columna de buscar B es un número. Porque es la posición de la columna del dato donde él debe ir a traerme esa información. K9 ya es un mes. Una palabra, un texto, una cadena. Ya no me sirve. Entonces, por eso me genera un error de referencia. Entonces, alguien me va a decir, ah, no, mir, solucionemos lo más fácil. Cojamos y en vez de validar enero, febrero, marzo, abril, validemos los meses en número. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces, miremos. Producto, ahí estoy. Producto 1, mayo. ¿Quién sería el mes de mayo? El número 5. ¿Sí o no? Vamos a ver. Y es el producto 1, perdón. ¿Y qué me devolvió? ¿Por qué creen que me devolvió 127 cuando yo le estaba preguntando de mayo, que es el mes 5? Debería haberme dicho que 38. Y me devolvió 127. Ahorita hagamos la prueba con producto 4, enero. Enero sería el mes 1. Y vuelve y me devuelve que producto 4. ¿Por qué creen que está pasando eso? Porque es la columna que está llamando, porque es abril, porque cuenta la columna de producto. Muy bien. Porque para el 1, que para nosotros sería enero, para el 1 es la columna producto. Entonces, ¿qué me va a devolver? El mismo nombre. Y cuando yo le digo columna 5, cuando yo le digo mes 5, que para nosotros sería mayo, para él es la columna 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, que me va a devolver los valores es de abril, no del mes de mayo. Él mide toda la situación. Por eso fue que cuando yo le dije producto 1 mayo, me devolvió juez 127. Porque es que él no interpretó este 5 como la columna 5, como el mes 5, disculpen, sino como la columna 5. Entonces, ¿qué pasó? Vino y buscó 1, 2, 3, 4 y 5. Me devolvió los valores de abril. Y yo necesitaba, era mayo. No me estaban pidiendo abril. Entonces, usted no me puede decir, no, pues hagamos algo, un cambiecito. Que enero no sea el mes 1, sino el 2. Que febrero no sea el mes 2, sino el 3. Que marzo no sea el mes 3, sino el 4. Usted ya de una, se imaginan que eso, pues suena bien, si yo soy el que estoy resolviendo el ejercicio. Pero sería terrible si yo le entregara esto a un colega, para que él haga la búsqueda o al jefe. Y yo le diga, no jefe, adicional un valor más al mes. Entonces, diciembre no es el mes 12, sino el 13. No, se vuelve imanejable. Correcto, lo que está diciendo por acá John Jairo, lo que dice Estefanía. Muy bien. Si ven, si es claro eso o hay alguna pregunta, bien puede dar. Necesito que eso quede claro para poder desarrollar el ejercicio. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿O está claro? Hasta ahí. Bueno. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Esto lo vamos a hacer como se vería perfectamente. Y es que yo valide ahí los meses. Y no me pongo a jugar con el cuentico, pues, de que aparezca otra cosa. Pero, si vamos a mejorar nuestra función buscar b. Y cómo la vamos a mejorar con el indicador de columna, lo demás estructuralmente está bien, porque él está buscando acá el producto. Lo está buscando en toda esta matriz correcto, pero el que nos está generando el conflicto es el indicador de columna. Eso lo vamos a solucionar fácilmente. ¿Con quién? ¿Con quién? Con la función coincidir. Mira lo que hicimos acá en este ejercicio. Yo iba y buscaba un criterio y él lo que hacía es que me devolvía a través de coincidir la posición de ese criterio en valor columna. Me explico, si yo seleccionaba faltas, él me dice que es la columna 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que yo necesito. Combinar, buscar b con coincidir para que coincidir me diga enero en qué columna está, febrero en qué columna está, marzo, abril, mayo, junio, las que sean de ahí para adelante. Ya no me interesa si mi matriz se crece y si tengo que comparar los últimos cuatro años o los últimos 15 años, ya no me importa, porque es que coincidir se va a encargar de buscarme esa columna, ese valor y decirme en qué posición de columna está. Entonces, ¿yo qué hago acá? Cuando llevo al indicador de columna de buscar b, llamo la función coincidir. Pues miren que el indicador de columna, que es del buscar b, se me está volviendo una función coincidir. ¿Qué le voy a decir? Vea, valor buscado, búsqueme este mes. Búsqueme este mes. Búsqueme este mes. ¿Dónde lo va a buscar? Pues lo tiene que buscar en estos encabezados. Eumiri, ¿por qué selecciona el encabezado producto si no hace parte del mes? Porque si yo no lo selecciono y lo dejar hasta acá, entonces digamos estoy buscando abril. Abril no, 1. Abril no, 2. Abril no, 3. Abril sí, 4. Me va a devolver 4. Y como buscar ves toda esta matriz, si yo cuento 1, 2, 3, 4, me va a devolver son los valores de marzo y no de abril. Entonces es por esa razón que necesito seleccionar desde acá. Para que cuando yo busque a marzo, entonces él diga desde aquí, marzo no, pero ya contó 1, marzo no, 2, marzo no, 3, marzo sí señor, 4. Me va a devolver en el indicador de columna 4, que es donde está marzo. Ahí ya es coherente la búsqueda. Entonces de esa manera va a ser eficiente la búsqueda de ese dato. ¿Y qué dato? Exacto, 0. Cierro el paréntesis de coincidir. Todavía estoy en el indicador de columna de buscar b. Me falta el rango de buscar b. Punto y coma. 0 o falso. Usted verá si coloca falso o 0 nuevamente. Y cierro. Esa sería la función práctica, funcional, operativa para solucionar ese ejercicio. Miremos a ver si es cierto. Volvamos a colocar valores. Los que vamos a buscar. Como ejemplos no más. Estos tres. Producto 17 mes mayo. Se vendieron 78. Miremos a ver si es verdad. Producto 17 mes mayo. 78. Correcto. Producto 7 en abril no se vendió nada. Producto 7 en abril. No se vendió nada. Y producto 3 en febrero. Se vendió 35 euros. Correcto. Ya tengo mi buscador funcional. ¿Con quién? Con esa combinación de funciones. Buscar b coincidir. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo la vieron? Compleja, dura. Digan todo lo que quieran escribir o decir. Comenten, por favor. ¿Qué tal? Yo sé que eso estructuralmente es un poco más complejo de lo que habitualmente venimos trabajando. Pero eso hace parte. Correcto. John Jairo lo dice. Eso se tiene que practicar. Practicar. Listo. Ahí tenemos el funcionamiento de esas dos. Ahora, pasemos a revisar esta hoja de cálculo que se llama base y esta hoja de cálculo que se llama ejercicio. Ojo, pues. En base, miren que es una matriz extensa. Y creo que tiene 333 registros, grandecita. Y pues está registrando como las compras que realizan, es obviamente, algunos clientes de productos en ciudades específicas y según el medio de transporte enviados y aéreo, terrestre, bueno, el nombre del vendedor, el total de la factura, el valor unitario. Bueno, algo normal. Esa es la base de datos. Si nos pasamos a la hoja de ejercicio, pues ya aparecen unas cédulas en especial, 149, a las que de pronto quieren consultar en qué ciudad se vendió, el nombre del producto, el medio del transporte, el precio unitario, la fecha de venta, el total de venta, el nombre del cliente, el nombre del vendedor y las unidades vendidas. ¿Cuál es mi dato de búsqueda? Pues la cédula. Pero necesito devolver toda esta información. Ahora, yo de una podría pensar en resolver eso con un buscar B y está bien. Vamos a mirar. Entonces, yo voy a venir acá. Miren cómo sería la forma tradicional de trabajo. Igual buscar B. Valor buscado, pues la cédula. Y de una vez la voy a amarrar. ¿Por qué referencia absoluta de columna? Porque como yo necesito desplazar esto a la derecha, esta fórmula, se me correría la columna. A, B, A, C. Entonces, ya no me va a seguir buscando esta cédula. ¿Y por qué no hay fila? Porque como necesito arrastrar hacia abajo, necesito que venga y busque la fila 3, la 4, la 5. Acá es donde hay que tener ya cuidado con las referencias absolutas. Ahora, voy a decirle la matriz. Entonces, miren el proceso normal, que es el que genera confusión, a veces dolor de cabeza. Porque como no de pronto no tenemos esa práctica, entonces, obviamente genera eso. Entonces, yo me pasaría para la hoja de cálculo base y selecciono toda la matriz. Entonces, como estamos utilizando buscar B, entonces, miren lo que haría normalmente. Ojo, pues, aquí me pasé a la hoja de enseguida. Miren lo que está pasando en la barra de fórmula. Entonces, yo llamé la función buscar B, pero esa función buscar B, recuerden que está en la hoja de cálculo ejercicio. Me tuve que venir para base porque ahí estaba la matriz, toda la tablita, toda la información, todo ese rango. Y por eso me colocó base, porque él coloca el nombre de la hoja de cálculo. Si yo no tengo práctica, miren lo que hago, me devuelvo otra vez donde tengo la función y miren el error que voy a cometer ahí. Automáticamente él vuelve y toma el nombre de la hoja actual, ejercicio. Y ahí no está la matriz. Entonces, resultado final, error. Porque me volví a pasar de forma natural. Eso sucede normalmente. Y esas son las muchas llamadas o fotos que me envían los compañeros. Mira que estoy tratando de hacer uno, estoy formulando entre unas hojas y mira que el error que se me genera. Entonces, cuando me mandan la foto, yo le digo, venga, porque aparece el nombre de la hoja de cálculo ejercicio. Y ahí es donde usted está haciendo la función. Ah, no, porque es que la base de datos está en la hoja base. Le digo, por eso, pero que aparece ejercicio. Y ahí ya se empiezan a enredar. No, ¿cómo así? No le entiendo. Si la base de datos está en la misma hoja de cálculo donde usted está haciendo la función o está en otra hoja. No, está en otra hoja. Ah, por eso acá está el error. Miren. Pero eso le sucedió porque usted cuando estaba aquí, cuando estaba aquí, voy a volver a borrar este pedazo. Cuando estaba aquí seleccionando la matriz que lo estaba haciendo bien. Que es lo normal que hacemos cuando estaba seleccionando la matriz. Se devolvió a la hoja donde estaba formulando. No, usted ya se tiene que quedar acá o por lo menos colócale el punto y coma para que se lo deje pasar. Es decir, yo ya coloco el punto coma o la coma. Mire que yo ya me puedo pasar y ya me conservó el nombre de la hoja donde está la matriz realmente. Ah, ¿y por qué me volvió a colocar acá? Porque como usted ya se está moviendo entre hojas, él vuelve y le coloca el nombre de la hoja. Yo podría borrar ese, ese no hay problema. Y como me está pidiendo el indicador de columna y en este caso el valor que necesito devolver es de ciudad. Entonces ahí viene el otro lío. Si usted no las tenía anotados en el papelito aquel que siempre hablo. Ah, le toca desarmar y volverse para acá y empezar con un papelito que son los que les digo que deben odiar. Cédula, columna 1. Nombre cliente, columna 2. Ciudad, columna 3. Fecha de venta, columna 4. Medio de transporte, columna 5. Nombre del vendedor. Imagínese usted anotando en una hojita el número de la columna. Porque recuerden que buscar B le va a pedir el indicador de columna. Y como allá en el caso 1 necesitaba devolver ciudad, pues va a ser la columna 3. Ah, bueno, ya sé. Entonces otra vez usted aquí. Buscar B. Calor buscado de la cédula. Referencia absoluta amistad de columna. Matriz, entonces otra vez a hacer este cuento. Devolverse aquí a seleccionar la matriz. No, miren, esto es un lío. Esto es un lío. Ya les voy a enseñar la forma práctica. Usted aquí vea. Tú, listo. Y acá como usted ya se dio cuenta que no se puede pasar, coloca el punto y coma y ahí pues ya si quiere se pasa. O le dice, ah, yo estoy buscando la ciudad. Y acá, columna 3, rango, pues coincidencia exacta, falso 0. Termina la función ahí, le da enter y perfecto. Pero miremos la función. Y usted obviamente aquí va a amarrar de una vez esta matriz. F4. ¿Por qué? Porque como necesita copiar esta función y aquí para la derecha, pues de una vez la amarra, copiámosla a ver qué nos va a dar. ¿Por qué todo nos dio barranquillas y yo estaba buscando el nombre del producto, el medio de transporte, el precio unitario? ¿Qué creen que pasó ahí? Hola, Sila, ¿qué más? Muy bien, John Jairo. Porque el indicador de columna fue 3. Entonces, al arrastrar la columna, siempre el indicador de columna se va a ir con el 3. Entonces, si yo vengo y abro acá, miren acá, indicador de columna 3. ¿Y quién es 3? Ciudad. Pues por eso me he estado devolviendo barranquilla, 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 barranquilla. Entonces, mira lo que yo les digo. Venga, ¿y usted qué va a hacer ahí? No, fácil, profe, fácil, Eumir. Yo llego acá, nombre del producto, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago estos cambiecitos. Medio de transporte, 1, 2, 3, 4, 5. Precio unitario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ven ahí, pues? Esos cambiecitos que llamamos, si serán óptimos ahí, si serán prácticos. ¿O cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven? No. Sí, son muy poco funcionales. Entonces, ahí es donde yo les digo, ¿qué tal que ustedes se encuentren con esa barraca base de datos? Miren esa columna, esa base de datos hasta donde llega. Hasta la columna CQ. Creo que CQ es la columna 94. Entonces, imagínense que usted tenga un buscador acá, donde traen unos datos específicos. Un ejemplo. El de la columna 30. El de la columna 27. El de la columna 45. El de la columna 53. El de la columna 49. El de la columna 71. Y usted allá contando. A, 1, 2, 47, 48, 49, 61. Ah, entonces la columna 61. No hubo ni riesgos. Ustedes no podrían hacer eso. De poderse, sí. Se van a demorar dos, tres días. Yo no sé cuántos. Les va a tocar invertir el fin de semana en eso. Cuando ustedes tienen la solución a través de funciones. Ahí es donde viene el peso y la importancia de coincidir. Y además, esto que yo hice aquí no está malo. Mire que funcionó. Pero eso es una galleta. Y más, vuelvo y repito, cuando ustedes no tienen práctica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer uso de las herramientas que hemos venido viendo. Aplicando. Yo voy a borrar esto porque esto es horrible. Y vamos a solucionar esto de una forma práctica y más sencilla. Lo primero que yo voy a hacer aquí. Es que yo esto no lo voy a trabajar como un rango de datos. Que lo veo como una tabla. Para Excel no es una tabla. Es un rango de información. Y vuelvo y le repito porque me doy cuenta que no. Porque cuando yo me paro en la matriz. No se me activa. Ni la herramienta de diseño de tabla. Ni acá en la barra de título. Herramienta de tabla. Entonces, esto es un rango de datos. Entonces, para que esto sea más eficiente. Yo voy a convertir este rango en tabla. Control Q, Control T o insertar tabla. Y la vuelvo una herramienta de tabla. ¿Cómo me doy cuenta? Porque ya se me activó acá arriba en la barra de título. O miren acá, diseño de tabla. Aún así, podría cambiarles el color. ¿Ya? Ahí no me lo dejo cambiar porque tengo un fondo blanco. Pero ahí ya podría aplicarle el estilo. Y además, le voy a colocar un nombre a mi tabla. No la voy a dejar así porque después se me olvida que eso era tabla 1. Y si inserté varias, entonces yo ya no sé quién es tabla 2, tabla 3. Esta la voy a llamar Ventas. Fácil. Y le di nombre. Eso era lo que estaba en base. Ahora sí, me voy a pasar a ejercicio. Y como lo que pretendo es solucionar, entonces solucionemos. Voy a poner un poquito más grande esto porque esto quiero hacerle énfasis también. Entonces llamo Buscar B. Valor Buscado, la cédula. Ese es mi dato. Referencia absoluta de columna. Mixta de columna. Matriz. Yo ya no me voy a devolver. Recuerden que acabo de insertar una tabla en ese rango y la llamé Ventas. Entonces llamo a Ventas, a la tabla Ventas. Ahí ya me están seleccionando allá la matriz que está en la hoja de cálculo. Base. Miren ya el ahorro de tiempo. Indicador de columna. Yo no me voy a poner a colocar el numerito aquel. Tres, cinco, nueve, once. No. Yo llamo a coincidir. Que sea coincidir el que se encargue de buscarme dónde está este título en esa matriz. Y este también se va de amarre. Referencia absoluta de mixta de fila. Mixta de fila. Eumiri, ¿por qué de fila este y por qué de columna este? Este de fila. Porque cuando yo arrastré hacia abajo siempre necesito que me amarre la fila uno. Pero no me puede amarrar la columna porque cuando arrastré a la derecha, él tiene que moverse a C1 que es nombre del producto. A de uno que es tal cosa. A de uno. Entonces por eso no puedo amarrarle la columna. Pero sí la fila porque cuando la arrastré hacia abajo siempre me debe conservar la posición uno que son los encabezados. ¿Dónde va a ir a buscar a Ciudad? Ojo pues con esto. Como yo convertí mi tabla, mi rango en una tabla que la llame Ventas. Cargo el nombre de la tabla. Ventas. Abro el corchete. Ojo pues. Y mire que él me está mostrando los campos, las columnas que tiene esa tabla, esa matriz. Pero yo le digo venga y busque ese encabezado en los encabezados. Le doy doble clic ahí. Y cierro el corchete. Entonces él va a ir a buscar Ciudad en los encabezados de la tabla Ventas. Y cuando encuentre Ciudad lo que va a hacer es que me va a devolver un número. La posición relativa. Ah, Ciudad está en la columna 5. Ah, el nombre del cliente está en la columna 8. Ah, Valor Unitario está en la columna 11. Y si tiene esa matriz que le mostré ahorita. Ah, está en la columna 47. Ah, está en la columna 80. A usted ya no le interesa y ya no se va a desgastar anotando en un papelito los números de columna. Ya no. ¿Y qué tipo de búsqueda? Cero exacta. Y cierro el paréntesis. Convertí el indicador de columna en algo automatizado. Él automáticamente me va a decir en qué columna está. Y por último necesito el rango para la columna, para la función buscar B, que es falso o cero. Y cierro. Ya tengo mi función 100% operativa. Ya nos vamos a dar cuenta. Le doy Enter. Y vamos a ver si es verdad lo que dijo Umir. Arrastremos hacia la derecha. Y arrastremos hacia abajo. Eran 150, creo. 149. Acabé de resolver toda esa base de datos únicamente con una función. Umir, pero mire que esto se repite. Sí, se repite porque, pues, esos clientes pudieron haber comprado en la misma ciudad el mismo producto. Son clientes diferentes por el número de cédula. ¿Y por qué también me doy cuenta? Porque mire los nombres de los clientes. Ustedes no son los mismos. Está bien. Y resolví todo el ejercicio. No me tocó hacer esos cambiecitos en el indicador de columna. No. Ya eso está automatizado. Ya. Y podría venir cualquier cédula. Busquemos otra cualquiera. Esta, que es como un need. Peguemosla ahí. La reemplazó. Pero mire, ¿y por qué fecha de venta aparece como un número? Porque recuerden que las fechas son números. Entonces le doy el formato de fecha para que me lo convierta en fecha. Y listo. Una sola función resolvió todo un ejercicio. Funciones optimizadas, operativas, funcionales y prácticas. Con herramientas que hemos venido viendo y con funciones que estamos viendo en este momento. Ahí se las dejo para que las revisen. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto. Gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, señora. Esa es verdad lo que dice Silda. Lo que está diciendo John Jairo también. Estructuralmente, vuelvo y repito, ya es algo, digamos que miren que nos cambia pues del trabajo normal que uno se acostumbra a realizar en Excel. Pero créanme que ahí ustedes están. Realmente esto no es complicado. Obviamente hay que practicarlo. Ustedes tienen que hacer el ejercicio. Tienen que entender la estructura de la función. Porque se están utilizando componentes, elementos que permitan hacer esos cambios, esas adiciones. Porque si no, no voy a comprender y voy a terminar pensando que eso es lo más duro del mundo y mentiras que tampoco. Ahí está. Vamos a pasar al último archivo de funciones de búsqueda y referencia, el número 3. Les voy a abrir acá el archivo. Miren que inicialmente es muy parecido a lo que hicimos ahorita en el 2. Miren que trae lo mismo, pero con un diferenciador que el 2 no trae esta parte que vamos a ver acá. Que es otra función de búsqueda y referencia. Entonces, inicialmente habíamos visto para qué nos servía la función coincidir. Ustedes ya se dieron cuenta para qué sirve. Simplemente para que me devuelva la posición o el valor relativo de un valor buscado en una matriz específica. Entonces, lo que va a ser coincidida es que me devuelve una posición. Ya eso lo sabemos. Vamos a pasar a una nueva función que se llama índice. Y vamos a mirar para qué nos va a servir índice. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a llamar la función índice. Y vamos a leer aquí para qué sirve índice. Mira lo que dice. Devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular. Devuelve un valor o referencia de una celda en una intersección que se genera entre una fila y una columna en particular. Entonces, modo paisa. ¿Qué me va a hacer índice? Me va a devolver el valor que se encuentra entre esas intersecciones, entre la intersección de una fila y una columna. Entonces, me explico. Recuerden que aquí yo seleccionaba el nombre del estudiante y el criterio. Este sí quedó más validado. Lo voy a corregir acá. Datos. Validación de datos. Lista. Y acá lo que tengo que seleccionar es esto. Ve, quedó más validadito, pero eso ustedes ya lo saben corregir. Entonces, mucho cuidado. Si yo fuera a buscar lo que sacó Mariana Pajoy en promedio general, pues yo vengo y miro aquí. Mariana Pajoy, pues sería la fila. Y vengo y busco promedio. Y esa sería la columna. La intersección que se genera entre esta columna y esta fila, este valor, es lo que sacó Mariana Pajoy en promedio. O sea, 3, 7. Eso es lo que va a ser índice. Me va a devolver ese valor. Ahora, si yo buscara, por ejemplo, Nora Mejía en nota 2. Miremos. Nora Mejía, esta sería la fila y esta sería la columna. El valor que se genera en esa intersección de la fila y la columna es lo que me va a traer índice. O sea, 2, 5. Nora Mejía en la nota 2 sacó 2, 5. Eso es lo que va a ser índice. Entonces, ¿qué necesita índice? De la fila y de la columna para poder devolver ese valor que encuentra en esa intersección generada. Ah, bueno. Entonces, miremoslo acá. De Nora en nota 2, eso es lo que quiero devolver. O lo que sea de alguno de ellos. Lo que sea. Entonces, vamos a llamar la función índice. Índice trabaja de dos maneras. De forma matricial y de forma referencial. Créanme que la forma que yo he utilizado siempre es la primera, la matricial. La referencial, pues, creo que si la he utilizado una sola vez en mi vida ha sido mucho y no recuerdo cómo trabajarla porque no me gusta trabajar por coordenadas y cuando hablamos de forma referencial se habla de coordenadas. ¿Cómo así? Cuando yo hablo de forma referencial yo no hago referencia a la celda B1 sino que yo digo fila 1, columna 2. Yo no hago referencia a la celda D3. Hago referencia a la fila 3, columna 3. Entonces, a veces es más enredado trabajar así. Entonces, es por esa razón que yo trabajo índice en la primera forma. Matriz. Mira lo que pide índice. En la matriz son todos los valorcitos. Ojo, solamente los valorcitos. Mire que ahí ya no se seleccionan ni encabezados ni nada. Solamente los valores. Muy bien. Ya le di a la matriz los valores. Ahora me está pidiendo el número de la fila. Recuerden que ahí el número de la fila sería el estudiante porque ya André López a fila 1. Sandra Valentina a fila 7. Mariana Pajoy a fila 3. Y yo ese dato no lo tengo. Si yo lo hubiera hecho aquí, pues lo seleccionaba de aquí, pero como no lo tengo, entonces voy a llamar a la función coincidir para que ella se encargue de buscarme en la fila donde está ese estudiante. En este caso. Valor buscado. Ah, pues este estudiante. ¿Dónde lo va a buscar? ¿En qué matriz? Ah, pues en este listado de estudiantes. Miren cómo se va construyendo. ¿Y qué tipo de coincidencia? Cero. Y cierro el paréntesis. Ah, índice tiene el número de la fila. Le falta ¿qué? El número de la columna. Y eso que es opcional. Pero en este caso se vuelve obligatorio porque es que tengo nota 1, nota 2, nota 3, promedio, faltas, seminarios. Entonces necesito otra vez a coincidir. ¿Haz caso se puede hacer? Pues claro. Necesito un coincidir para que me devuelva la fila y un coincidir para que me devuelva la columna. ¿Eso qué va a generar? Una intersección. Entonces índice se va a cargar de traerme el resultado que se genere en esa intersección. Eso es lo que queremos. Valor buscado este criterio. ¿Dónde los va a buscar? ¿En qué matriz? Ah, pues acá. En estos encabezaditos. Ya. ¿Y qué tipo de coincidencia? Cero exacta porque necesitamos que sea precisa. Ahí finalizó índice, matriz, número de fila y número de columna. Y cierro y cierro el paréntesis de índice. Esa sería mi función para devolver el dato de lo que sacó en este caso Nora Mejía en la nota 2 y el que sea el que yo busque. Ahí la tengo. Ahí se las dejo un momentico para que la revisen, la analicen y hagan sus preguntas si tienen preguntas. listo, vamos a darle enter a ver. Nora Mejía en la nota 2 sacó 2 5 fila columna intersección 2 con 5 perfecto. Busquemos este promedio de Sebastián Yatra fila columna intersección 5 Sebastián Yatra en el promedio general. Iremos a ver Sebastián Yatra en promedio 5 Faltas 4 de Mariana Pajoy fila columna 4 faltas tuvo Mariana Pajoy miremos a ver Mariana Pajoy en faltas correcto ahí tenemos el funcionamiento de índice esa es la función que a mí en lo personal me gusta utilizar yo por ejemplo buscar B a pesar de ser una función muy óptima yo generalmente no la utilizo a mí me gusta hacer esas funciones porque ya se van a dar cuenta también una característica que tiene muy muy especial que no la tiene buscar B qué preguntas qué dudas tienen cómo ven eso muy difícil o qué sí sí profe con esa sí toca mucho practicar sí claro eso ya es mucho más de práctica de hacer el ejercicio ahí sí lo invito a que lo hagan y cualquier duda con mucho gusto pero créanme que se vuelve mucho más operativa claro es más precisa usted ya con buscar B usted con buscar B uno con buscar B puede hacer lo mismo pero le toca darle más vueltas mientras que usted con índice coincidir usted va a la fija y no tiene que ponerse a anidar cosas a cambiar a reorganizar la base de datos no ya nos vamos a dar cuenta en este último ejercicio que vamos a hacer miremos este ejercicio acá tenemos los códigos de los estudiantes y lo que queremos obviamente es que cuando yo seleccione el código del estudiante pues me devuelva el nombre del estudiante ST-004 ah es Sebastián Yatra ese es ST-006 ah es Nora Mejía que aparezca acá inicialmente yo podría decir que con un buscar B lo podemos resolver vamos a probar si es verdad entonces vamos a llamar a buscar B valor buscado el código pero usted yo borro para que no nos todavía nos diga que va a pasar valor buscado el código la matriz recuerden que con buscar B si seleccionamos todo 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 el rango o la tabla indicador de columnas cuál sería para ustedes acá el indicador de columnas el 1 o el 2 díganme a ver qué vamos a devolver el nombre o el código entonces qué sería el indicador de columna el 1 o el 2 correcto el 1 porque lo que vamos a devolver es el nombre de los estudiantes columna 1 muy bien y falso o cero porque es una coincidencia exacta pues ahí me va a decir que no disponible porque todavía no he buscado un código entonces voy a buscar un código ECT006 no me devolvió nada y debería haberme dicho que esas no era Mejía Mejía ECT001 nada y debería ser Andrés López Mejía porque creen que no me está devolviendo nada alguien de pronto que tenga una opinión un comentario todo sirve porque son alimentación bien pueda porque se supone que el primer valor buscado tiene que estar antes el valor buscado tiene que estar antes de tiene que ser el primer la primera columna correcto voy a borrar todo esto y vamos a leer lo que dice buscar B muy bien muchas gracias mira lo que dice buscar B busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla hasta ahí nomás vamos a leer busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla nosotros estamos buscando el código y dónde está el código en la tabla está de primero o está de segundo está de segundo sí o no está en la columna 2 por consiguiente ya buscar B lo matamos él está tratando de buscar este código en la primera columna de la izquierda no de segunda ni de tercera ni de cuarta ni de última tiene debe estar en la primera columna de la izquierda como no está por eso buscar B no fue capaz de solucionarme el problema ya murió por eso a mí no me gusta buscar B porque ahí yo lo veo que es muy deficiente pero sigo insistiendo es una función muy bacana pero cuando usted le coge el tiro a índice y a coincidir usted dice pasa a buscar B por la edad de segundo plano y se queda con índice y con coincidir entonces miren que es muy claro el concepto o la definición de buscar B busca un valor en la primera columna de la izquierda entonces usted me dice no Mir yo no me voy a complicar la vida mire lo que voy a hacer voy a coger esta columna la voy a pasar para acá y solucione el inconveniente entonces me vengo para acá buscar B valor buscado matriz miren la I ahora si quedo de primerita indicador de columna al 2 0 y chao le solucione su conflicto muy bien uno tiene que ser recursivo y esa es una buena forma de solucionar el conflicto moví la columna que estaba siendo buscada y la puse en la primera columna de la izquierda y ahora si esa vaina sí soluciona el problema miren el que sea me lo va a encontrar correcto pero ojo ahí viene lo maluco cuando no le colocan pero no en todos los casos nosotros podemos hacer estos movimientos una que es la más común cuando de pronto bajamos la información de un programa y el programa nos estructura las columnas de acuerdo a como está diseñado desarrollado ese software ese programa entonces yo al mover una columna cuando lo vuelva a importar esa información a ese software me va a generar errores ¿por qué? porque moví una columna como él inicialmente me la había entregado entonces ese sería un factor que no me dejaría no me permitiría hacer ese movimiento dos porque de pronto sea una matriz muy grande y usted por ahí abajo ya tenga datos calculados fórmulas calculadas estadísticas gráficos y el hecho de mover esa columna interfiera en esos en esos en esos campos entonces tampoco la pueda mover así tan fácilmente pero si es para este ejemplo pues para no complicarse la vida lo hace así entonces por eso tenemos que tener en cuenta esas situaciones o esas posibles yo que sé escenarios donde de pronto no podamos hacer esos movimientos así como tan fáciles entonces ahí es donde yo digo bueno buscar B no me sirve voy a utilizar índice voy a utilizar índice porque yo sé que sí índice sí me va a servir para solucionar ese problema y no me va a tocar hacer desplazamientos en la matriz que yo llamo índice matriz ah bueno vean acá recuerden que en la matriz ya no selecciono encabezados en índice número de fila no lo tengo porque el número de fila me lo va a dar el código me va a decir este si está en la fila 1 2 3 entonces como no lo sé llamo a coincidir valor buscado pues este código ¿dónde lo vas a buscar? en estos códigos de acá tipo de coincidencia cero y cierro y todavía me falta entregarle el número de columna a índice pero aquí yo no necesito coincidir porque miren que solamente son dos columnas y cuál necesito que necesito devolver que columna ahorita John Jairo me había dicho solamente la columna 1 que sería el nombre del estudiante si yo tuviera aquí celular dirección ciudad de nacimiento el RH el estrato social el tipo de población pues ahí sí me toca hacer un coincidir para que vaya y me busque lo que necesito devolver pero como en este caso es la columna 1 que es el nombre del estudiante le digo que la columna 1 y pare de contar mientras que miren que en este sí me tocó utilizar los dos coincidir tanto para la fila que era el estudiante como para el criterio que era nota 1 nota 2 pero era porque tenía todos estos elementos en cambio acá ya sé que la columna 1 estudiantes miremos a ver si es verdad 5 Pablo 7 Sandra ahí lo tenemos ahí es donde se vuelve eficiente y muy operativo y funcional índice y coincidir cómo la vieron qué tal y no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así como hicimos lo del ejercicio 2. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?